Aquí está Abel Rodríguez, nuestro invitado a esta hora. Es un hombre alegre, apasionado por la actuación y la dirección de actores. Su gran sueño es tener su propia productora. Es un cubano enamorado de Colombia, un hombre sensible que puede llorar con facilidad. Su forma de ser, poco se parece a Aníbal, su personaje en la novela Sinú, a la cual le damos un bravísimo hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me pareces? Perfecto. ¿Tú? Bien. Bien. Hay un artículo interesantísimo sobre el caso en el que estuvo involucrado, Pipe. El extraño caso de la falsa muerte del colonel Arteaga. Y por lo que se lee parece que las cosas se van a complicar. Se cometieron varias arbitrariedades. ¡Bravísimo! En Cuba le dice Abelito. 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 ¿Cierto que sí? Ya todo calvo, yo le digo Abelito. Pero ese Aníbal Tangón nos tiene sufriendo. Ese Aníbal Tangón es... Aníbal. Aníbal Tangón. Aníbal es... Pues un personaje... Sí. Es como raro. Es un personaje que siempre tiene ahí un mundo como negro, atrás, oculto, que todavía no se sabe qué es. Y pues ahora está cumpliendo una prisión domiciliaria por algo que Icai cometió. Entonces ahí va a ir hablando de la novela, ¿no? De lo que va pasando con él, cómo se va destapando toda esta corrupción que hay detrás. Además, la novela está haciendo simultáneamente. Claro, está grabando. No, ya terminé, yo terminé el día... ¿Ya terminás? El 17 terminé, sí. Ajá. ¿Pero conservas todavía el look? Pero conservo, bueno, no, un poco porque aquí... Ahí no hay mucho look que conservar. No, es que me aplicaron un... Estoy acomplejado porque... Tiene como un tinte, Arron. Porque me aplicaron un tinte, sí. Como medio amarillo. Mi esposa en la casa me lo hizo. No, para un corto. Para un corto que hice estos días. Entonces tenía que taparme un poco las canas y Ana, como toda mujer que le encanta, me lo hizo ella y sí. Ahí quedó. Este tipo de escenas como las que veíamos en el avance, Abel, para mí son las más complejas. Porque aparentemente no dicen mucho, están en una cotidianidad, desayunando, mira este artículo, pero adentro no dice, este tipo esconde algo. ¿Cómo se logra ese matiz en una escena de estas, aparentemente tan cotidiana, pero que pasa mucho en él? Esta novela es como una novela psicológica, digamos, que tiene todo un colchón, digamos, por detrás de lo que se dice en la palabra. Hay como un lenguaje debajo de todo lo que pasa. Debido, digamos, a lo que esconde cada personaje, una novela donde cada personaje esconde algo. No es el típico, digamos, pues en Celia, el malo, era malo, va hacia afuera. Esto es como más... Esto es novela, novela. Esto es corrupción, desamores, vericuetos raros. ¿Y es más complicado para el actor dar ese matiz? Pues, sí, es interesante, yo siempre digo que en la actuación, pues esto complicado no es, o sea, es bonito, es un trabajo que se disfruta, cada quien tiene su teoría sobre este tema, pero es un trabajo bonito que se disfruta y es complicado, digamos, en la medida en que se realiza, ¿no? Aquí hubo un trabajo interesante de los directores, que fue la cosa de la mirada profunda, que permite un poco, digamos, el decir desde la mentira, el decir desde la verdad oculta. Entonces, fue un trabajo interesante de actuación, súper bonito. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Súper bonito y sí, lo que tú decías, es muy interesante porque a veces estás diciendo algo y estás ocultando. Entonces, eso es lo que mantiene al espectador, un poco la expectativa de... Claro, es como un suspense ahí interesante, ¿no? Además, qué buen elenco, lo disfrutaron mucho, tú lo disfrutaste mucho. Sí, el elenco fue maravilloso y para mí fue encontrarme con uno y eso, reencontrarme con otros, compañeros también cubanos también y de acá gente maravillosa, ¿no? Maravillosa. Pues ya empiezan a llegar. ¿De una vez? Empiezan a llegar los amigos del elenco. Vamos a Cuba. De una vez. Vamos a Cuba. ¿Diremos? Abel, hermano, no sabes el placer que me da que me hayan incluido entre tus amigos para dejarte un mensaje aquí hoy. Es un placer haberte conocido, compadre. Te conocía desde Cuba y ahora realmente aquí en Colombia es que hemos hecho amistad, trabajando juntos. Y es riquísimo trabajar contigo, estar a tu lado, es muy divertido. Ojalá siempre, siempre se mantenga así. Quiero que cuentes conmigo para siempre como un hermano. No porque seamos cubanos, sino porque te tengo como un hermano. Cuenta conmigo siempre, sigue siendo así. Y quiero que estés seguro porque todo este pueblo, todo este equipo con el que estamos trabajando, te quiere, te admira y siempre va a estar a tu lado. Un abrazo, hermano. Te quiero. Parece un discurso político. Sí, Carlos Enríquez, pues es, Carlos es menor que yo. Ustedes un poco que tiene un rosete. Uno, dos, tres. Ahora sí está muy bien. Carlos Enríquez es menor que yo, es un actor mucho menor, ¿no? Pero dos meses. Pero su papá fue un gran actor en Cuba, fue de los grandes. Enrique Almirante terminó siendo presidente de la asociación de actores allá también. Y él es un muchacho que creció en este medio también. En la televisión, claro, y está protagonizando la novela y es, creo que de esa generación, de los más talentosos. Tiene una película por ahí ahora dando vueltas que se va a llenar de premios con ella, estoy seguro. Y es para mí un honor también ser su amigo y contar con Carlos Enrique dentro de mis amigos. Se inspiró totalmente, ¿no? Totalmente, es un poeta. Otro que está inspirado es Mario Spite. ¿Qué? No, él está inspirado, igual es como en Mario. Ese muchacho es romántico. Eso yo lo adoro. Profundo. Profundo. Tengo intrigas, a ver qué bueno que digo. Ahí está. Abelito, de mi corazón y de mi alma, aquí está tu hijo en la ficción y tu hermano en la vida real. Hoy levanto pecho diciendo que pude trabajar contigo en un proyecto que sabes perfectamente cuánto amamos. Hoy levanto pecho diciendo que somos amigos y que pude aprender de ti todo este tiempo. Abel Rodríguez es un actor impecable, dispuesto, disciplinado y absolutamente entregado. Una persona humilde, una persona llena de amor en su corazón, con la que todo el mundo quiere estar. Un líder natural, no hay nada que hacer. Te quiero mucho, Abel. Hay momentos para todo en la vida, pero esto es un momento para dar gracias. Gracias de corazón a corazón. Por tanto cariño, por tanto apoyo y por tantas enseñanzas. ¿Qué tal esta gente? Y se me arruga el corazón de felicidad diciéndote cuánto te quiero, hermano. Cuánto te quiero. Que Dios te bendiga. Te mando un beso y un abrazo, mi querido. La experiencia en la novela fue muy chévere, el haber compartido con un gran actor como lo eres tú. Y eso no solamente lo has demostrado en la novela, sino durante tu larga trayectoria, esta experiencia tan bonita y maravillosa como es el arte de la interpretación. Te deseo mucha suerte, muchas felicidades. Que todo fluya, que todo sea bonito. Aquí estamos en este momento en Estudios de Caracol. Estamos a puertas ya de concluir la grabación. Bueno, ya vos habías terminado, pero para mí fue muy importante el hecho de que tú estuvieras en este proyecto porque encontrarse a un actor como lo eres tú, con toda la madera y el talento, es muy grato saber que compartimos unas escenas maravillosas. Y no solamente las escenas, sino la experiencia de un viaje extraordinario como ha sido Sino, Río de Pasiones. Hermano, un fuerte abrazo y que tengas un excelente, un maravilloso, un hermoso influir en este oficio que es la actuación. Un abrazo, Luis Abarro. ¡Ajá! ¡Oh, ya vas levitando, ya vas lejos! La verdad, la verdad me emocionaron mucho. Bueno, Mario Spittia es maravilloso, de verdad, haberlo conocido. ¡Personaje! Un personaje único, la verdad, Mario Spittia es único. Sí, único. E irrepetible. E irrepetible. Pues, claro que ha sido también una experiencia, tú lo sabes, ustedes, trabajar con Mario desde el nivel de persona hasta lo profesional, ¿no? Es un tipo con mucho talento, joven, con una capacidad de entrega total, apasionado, como hay que ser en esta profesión. Te quiero mucho. Ojalá la vida nos lleve a trabajar de nuevo juntos. Yo también aprendí mucho de ti, demasiado. Te adoro, mi hijo. Yo no me quiero imaginar un corte de almuerzo, por ejemplo. No, esto es bueno. Jorge Cabo, Mario Spittia y la Quilina Bernal. Mira, ahora que vamos al almuerzo, hablemos de Lucho Motová. ¡De Lucho! Eso es una adoración. Lucho es el corazón de una producción. Mueve una energía muy bonita con los jóvenes, con los adultos, con todos. Yo creo que fue el corazón, en mucho sentido, de tenernos juntos. De hecho, hace poco estuvimos reunidos allá por su casa. En su lugar maravilloso que tiene. Es un profesional impecable. Sí. Total. ¿Tomaron yogurcito? Uy, de todo. Ay, no. De todo. Hecho en casa. Hecho en casa. De todo, maravilloso, Lucho. También te adoro, te amo, te quiero mucho. Ahora estamos hablando mucho de comida, que el almuercito, que el yogurcito. ¿Quieres un bocadito de algo? De una. Tienes hambre. ¡Que entren las tapas! ¡Uy, delicioso! Oye, quería una cosa un momentito. Ahí estaba mi compañera. ¡Uy, qué delicia! Te dieron donde era. Son tres, una para cada uno. Amoncito Serrano. Ahí para todos. Mira, Jaqueline Arenal, que estuvo allá también. Sí. Amiga de toda la vida, desde hace muchos años en esta carrera. Y el maestro, yo voy a comer y hablar porque el tiempo es así. El maestro Jorge Cao. Sí. Nuestro maestro, de verdad, yo lo digo, máster. Una experiencia maravillosa compartir con él. Llevó 12 años en Colombia y nunca pude, nunca había podido trabajar con él. Primera vez fui utilero. Yo fui utilero. Sí. Empecé utilero en esta profesión, estudié siendo utilero. Contémosle a los televidentes qué es ser utilero. Sí, utilero es el, pues todo esto, el que trae la, no sé, la utilería funcional, iba a decir la comida. La pone, acomoda, trae. La pone, acomoda. Ajá. Sí, esto, todo, la mesa. El que se encargue de que todo esté bien puestito. Y en la grabación yo siempre quería estar porque era el responsable de entregar la utilería funcional. Digamos, la risola, el cuchillo, el cinto, tú sabes, el vaso. Y yo empecé así, estudié actuación, pues en eso, ¿no? Y soñabas, soñabas como utilero. Yo le llevaba a Jorge Cao, por ahí viene el cuento, las cosas a escena. Entonces, imagínate, ahora verme al lado de ellos, le saca maravilla. Y ahora, y ahora él mandándote mensajes lindos también. Ah, ¿también está? ¿También? ¿El maestro? Claro, ahí está. Saludo, Abel, lindo día para ti desde Bravísimo. Hermano, estoy muy dichoso de haber podido compartir un set de televisión contigo después de tantos años de conocernos en Sinú, Río de Pasiones. Eso de encontrarnos todos los días y tener un tour de force intercambiando, accionando en escena, ha sido una felicidad para mí. Igualmente, me satisface mucho ser tu amigo, conocer de tu alegría, de tu inteligencia y de todo tu sentido de creatividad. Me honra, amigo mío, me honra mucho. Te deseo lo mejor del mundo para ti y para toda la familia. Estamos en contacto. Bendiciones. Ah, bendiciones para ti. Abelito, ¿dónde crees tú que radica ese secreto del click que hay entre colombianos y venezolanos? Más allá del lugar geográfico donde nos encontremos, siempre hay un click, siempre hay como una química especial entre Cuba y Colombia. Un punto de encuentro, ¿no? ¿Qué? Yo creo que, mira, yo creo que culturalmente estamos muy cercanos, ¿no? Pues Colombia tiene toda la región del Caribe, obvio, ¿no? Que está muy cerca de nosotros y yo creo que, no sé por qué, yo digo siempre que hay un vínculo cultural. Y Cuba siempre estuvo muy cerca de México, digamos, por cuestiones políticas y todo. Entonces, nosotros culturalmente estábamos muy cerca, ¿no? El bolero, todo este tipo de cosas, ¿no? La época del cine de oro mexicano también tenía mucha influencia en Cuba y Cuba en ellos también, ¿no? Actores cubanos. Pero yo creo que en un momento esto se abrió, ¿no? El diapasón de apertura. Entonces, Cuba, yo no sé por qué motivo, yo siempre me sentía cerca también de Colombia, ¿no? Digamos, ¿no? Cuba no se veía tanta telenovela colombiana, perdón, pero las que se veían eran las grandes. Entonces, eso nos hizo estar un poco cerca.